¡Buenos días! Bienvenidos nuevamente a su clase virtual. Antes de comenzar nuestra clase y de decirles la actividad que vamos a realizar el día de hoy, quiero que me acompañen a cantar una canción para ejercitar nuestras manitos antes de realizar la actividad. ¿Qué les parece? La canción dice así. Saco la manita, la hago bailar, la cierro, la hago y la vuelvo a guardar. Saco la otra mano, la hago bailar, la cierro, la hago y la vuelvo a guardar. Saco las dos manos, las hago bailar, la cierro, las hago y las vuelvo a guardar. Saco las dos manos, las hago bailar, la cierro, las hago y las vuelvo a guardar. A mis manos, a mis manos yo las muevo y las paseo, y las paseo. Y haciendo ruido, y con ruido, y con ruido, colquemos los pies, las manos también. Y haciendo ruido, y con chavito, colquemos los pies, las pies también. El día de hoy, vamos a realizar una actividad donde usaremos letras grandes que se llaman mayúsculas y letras pequeñas que se llaman minúsculas. En nuestro cuadernito, vamos a copiar el abecedario en mayúsculas y en minúsculas. Las letras que vemos que son grandes se les llaman mayúsculas. Y las letras que vemos que son así pequeñitas, se les llaman minúsculas. Vamos a utilizar estos dos tamaños para realizar nuestra actividad del abecedario en nuestro cuadernito. Eso va a ser la primera actividad. Y también tenemos otra actividad que también les va a gustar mucho. Vamos a realizar los números del 1 a 30. Estos números que ven aquí, son los números del 1 al 30. Vamos a hacer los números del 1 al 30. No.